¿Tenemos más, Manu? Bueno, hubo modificaciones en el equipo de comunicación del gobierno. Esto, Guille, es importante porque, por supuesto, por un lado, el gobierno, tanto Javier Milei como su equipo más cercano, pone mucho énfasis en la comunicación, lo venimos viendo, por supuesto, en la campaña, pero también desde que ganó el Barotage, con esa oficina del presidente electo primero, ahora oficina del presidente de la Nación, hoy empezó formalmente la gestión de quien será el nuevo secretario de medios y comunicación, que es Eduardo Serenellini, que es un periodista que venía trabajando como conductor de noticieros, también con amplia experiencia como conductor de radio, de muy buena relación con Milei, y a quien reemplazó a Belén Tetler, una persona muy cercana a Santiago Caputo, el asesor principal de Javier Milei, que estaba trabajando ahí, aunque, claro, no había sido designada formalmente. Hoy Serenellini participó de la reunión de gabinete, la primera de esta semana, una reunión que pasa a establecerse dos o tres días por semana, en principio dos días, era los martes, era los viernes, hasta la semana pasada, venía siendo todos los días, con la inclusión hoy de este nuevo secretario de medios, que después participó de la conferencia de Manuela Dorni. No es el único cambio en comunicación, y el otro se da casi por un blooper. Guille, ¿por qué? Porque esta persona que venía trabajando muy cerca de Javier Milei, que lo viene haciendo, Iñaki Gutiérrez, exactamente, estaba a cargo, junto con su novia, en realidad, Eugenia Rolón. ¿Hice un posteo a fin de año? A cargo de la cuenta de Casa Rosada. Ahí ves la cuenta de Casa Rosada, la oficial, y mirá lo que reposteó. ¡Ah! Se reposteó a sí mismo. Feliz 2024, Casa Rosada reposteó el tuit de Iñaki, no cayó bien en el equipo de comunicación, cuentan que no le gustó mucho a Karina Milei tampoco. Eso más lo del Wi-Fi, en su momento. Ya había pasado también, en realidad, con aquella foto que vos mencionás, que fue cuando Milei fue a visitar, ¿te acordás? El operativo de policía. El operativo de seguridad, la foto se publicó primero en las cuentas, en las redes sociales de Iñaki, que en los mecanismos de comunicación formal del gobierno, eso también había molestado en su momento. Ahora este detalle, lo que cuentan, lo que explican ahí en Casa Rosada, es que la cuenta, en realidad, estaba en el teléfono de Eugenia Rolón, y hubo una confusión ahí, que se quisieron retuitear de un lugar y salió del otro, algo que pasará, en todo caso, cuando alguien maneja más de una cuenta. Por el momento, Iñaki dijo que él, bueno, está y no está, él negó que lo hayan desplazado, pero veremos. Es cierto también que ninguno de ellos está ocupando un cargo formal. Sí vienen trabajando, y mucho, en Casa Rosada, sí son muy cercanos a Javier Milei, tanto Iñaki Gutiérrez como Eugenia Rolón. Hay una relación de confianza ahí, que se ha trabajado en los últimos años. Lo cierto es que, en ese esquema de comunicación, en particular, la comunicación digital, por cierto, clave en este gobierno, así lo fue en la campaña, y así lo sigue siendo al día de hoy, ahora Iñaki Gutiérrez aparece, por lo menos, corrido de los primeros planos, Guille. Lo trajo Manu Joven.